Los aficionados de la NFL en las calles de Saltillo también tienen su pronóstico para la final del máximo campeonato de fútbol americano en el planeta. Aunque algunos no están tan informados, hay quienes tienen la certeza de quién será el ganador del Super Bowl y hasta se cambiaron de equipo en esta temporada. Oiga, dígame, ¿cuál es su pronóstico para el Super Bowl? Sí, van a caer dos a uno a favor de Bengals. También le echen ganas también al 100%, los dos andan al 100%, pero a favor va a ser el que le diga. La temporada de los vaqueros, ¿cómo les puede? Muy bien, muy bien. Gracias. También hay aficionados que no pueden dar un veredicto definitivo, pero al final apuntan al llamado equipo favorito. Yo creo que va a ganar Raps, no sé, a lo mejor 24, 20 tal vez. Afortunadamente también nos encontramos con Sara, una jugadora de flag fútbol, que nos dice sin titubeos qué equipo arrasará en este importante encuentro. Bengals, 16 a 0. Al parecer la afición pone como favoritos a Rams para coronarse campeones este año, informó para RCG Deportes, Diego Viveros.